Así que le doy la bienvenida a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y también candidato en busca de la reelección. Aquí a conclusiones, bienvenido presidente, gracias. Saludos Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al mundo a través de su programa, aquí pues avanzando, un día muy positivo para Honduras con estas últimas noticias de la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral. Así es de que aquí a la disposición suya, a la orden. Gracias, muy amable presidente. Hay muchos temas y muchas preguntas, varias de ellas serán sumamente incómodas, pero los hondureños lo demandan. De entrada quiero preguntarle a usted que la oposición lo define como dictadura por el tema de la reelección. ¿Qué responde a esto? Es una dictadura la de Juan Orlando Hernández en búsqueda de la reelección, en el manejo de las fuerzas policiales y en el manejo de la policía militar. ¿Qué le responde a quienes lo señalan como una dictadura? Fernando, este es un país de vocación democrática. Somos un país que ha sufrido mucho por la ola de violencia que se generó desde la época que el expresidente Manuel Zelaya gobernaba el país. Hemos decidido desde que iniciamos nuestro gobierno ir de frente contra la inseguridad, contra la violencia y ahora hemos logrado que de casi noventa muertes por cada seis mil habitantes, en cuatro años ha bajado de manera sustancial a casi la mitad. Y sí hemos sido fuertes contra el crimen, pero desde luego respetando los derechos humanos del pueblo hondureño. Le pregunto esto porque tengo un reporte previo. Mañana se va a dar a conocer en su totalidad un reporte muy fuerte de Amnistía Internacional en torno a los hechos acontecidos en los últimos días. En este reporte de Amnistía Internacional, presidente, se habla de violaciones a los derechos humanos, todo esto en el contexto de las protestas por parte de las fuerzas del orden, uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militar, toque de queda como una medida desproporcionada, la limitación del derecho a la manifestación, catorce muertes en el contexto de las manifestaciones, incluso se investiga por parte de Amnistía Internacional prácticas de tortura, se reportan más de ochocientos detenidos, además de detenciones de menores de edad, en algunos casos presentando estos detenidos ante justicia militar o al menos en cuarteles militares violando el debido proceso. Denuncias contra la policía militar y por último acarreo en los departamentos donde se levantó el toque de queda. Ahora, esto es muy delicado, es un reporte de Amnistía Internacional, tuve la oportunidad de hablar con Erika Guevara, mañana lo van a dar a conocer. Dígame usted, ¿ha habido violaciones a derechos humanos? ¿Qué me dice de los catorce muertos? ¿Qué hay acerca del uso excesivo de la fuerza de la policía en estos últimos días? Bueno, Fernando, el Poder Ejecutivo en Honduras tomó la decisión de emitir un toque de queda y fue precisamente por petición de diferentes sectores en el país, entre ellos líderes religiosos, el sector de la empresa privada, cooperativistas, porque nada justifica una protesta pacífica que termine con el saqueo, con incendiar almacenes de grandes tamaños, otros de medianos tamaños, pequeños negocios. Hay un lugar muy sufrido en estos últimos días que se llama Choloma y los mismos ciudadanos de Choloma tuvieron que empezar a reconstruir los negocios que todos estos actos de pillaje dejaron pues totalmente unos quemados y otros totalmente saqueados. Ante esa situación se tomó la decisión para proteger precisamente a la ciudadanía y en ese sentido Honduras ratifica su vocación de respeto y restricto a los derechos humanos. Tanto es así, Fernando, que recientemente el secretario de Estado Tillerson autorizó la entrega de recursos a Honduras por el desempeño que ha tenido en temas contra la corrupción, temas de derechos humanos, temas de fortalecimiento institucional, entre otros temas que tienen que ver con la alianza. Pero presidente, pero presidente, bueno, Amnistía Internacional, usted sabe cómo es Amnistía Internacional, lo conozco, lo conoce, es muy serio. Aquí se están reportando violaciones a derechos humanos, hay uso excesivo de la fuerza. Todo esto está sustentado en el reporte de Amnistía Internacional que mañana lo conocerá todo el mundo en su totalidad. Catorce muertos, presidente, en el contexto de las manifestaciones. Cualquiera de estos puntos pues demuestra lo contrario de lo que usted me está diciendo. Si se puede sustentar violaciones de derechos humanos, si se puede sustentar un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militar y se vincula catorce muertes directamente en el contexto de manifestaciones y algunas, algunas vinculadas en la investigación a fuerzas del orden. Esto habla completamente contrario a lo que usted me dice, presidente. ¿Qué hay de investigaciones en torno a esto? Me dice usted que no hubo o que no pudo haber uso excesivo de la fuerza. ¿Podría haber existido? ¿Pudo haber existido el tema de la violación de derechos humanos? Es decir, en este contexto y en un toque de queda, pues las cosas se pueden poner muy feas. Hay suspensión de garantías, presidente. El toque de queda cada día que ha pasado se ha ido reduciendo a determinadas regiones del país. Por ejemplo, este día la gran mayoría del territorio nacional ya no está con esa limitante de movilización, de tránsito de personas, que era básicamente a lo que se refería el toque de queda. De todas maneras, en Honduras hay un Estado de derecho, un Estado con una política clara de respeto y restricto a los derechos humanos y así seguiremos. Así es de que las investigaciones son para eso, para aducir responsabilidades cuando existan, pero también cuando no existan, tampoco es justo poder abocar algo que de repente no tiene sustento. Eso solo lo sabremos hasta que se investiguen las cosas. Por ejemplo, Fernando, yo no sé si usted sabía que dos policías perdieron la vista, pero dos policías perdieron la vida hace dos, tres días. Dos policías de los cuerpos policiales del Estado. Ahora, presidente, sí, presidente, y yo lo entiendo que es de parte y parte, pero en este caso, pues el Estado tiene la obligación de proteger a los hondureños. Si hubiera violaciones a derechos humanos sería muy grave, como la muerte de los dos policías. Ahora, le quiero preguntar, si llegara, si llegara a comprobarse en el sustento del reporte que mañana tendrá amistad internacional, que en efecto se cometieron violaciones de derechos humanos, que hubo exceso, que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía militar, que estas 14 muertes tienen alguna vinculación con las fuerzas del orden dentro del toque de queda de parte del Estado. Juan Orlando Hernández, el presidente, asume la responsabilidad de estos hechos. Juan Orlando Hernández, ¿estaría dispuesto a aceptar que bajo sustento y comprobación de una investigación de administración internacional, se cometieron estos delitos en contra del pueblo hondureño, si llegara a comprobarse? ¿Lo asume como tal? ¿Asume la responsabilidad? Fernando, este país es un país muy diferente al que era antes. De tal manera que hay un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho permite investigar y protegerle a cada quien sus derechos. Es parte de todo el sistema que hemos venido construyendo. Por tanto, no puedo especular yo, sino esperar a ver qué es lo que se presenta y en ese sentido siempre ha sido una mística en la actual administración con un ministerio público que es independiente al Poder Ejecutivo y de igual manera los tribunales de la República, a que todo se ventile como debe de ventilarse, en el marco de la ley y desde luego con un respeto irrestrito a los derechos humanos. De acuerdo, de acuerdo con usted. La respuesta que me ha dado la entiendo. Y en definitiva, presidente, se lo voy a decir yo, de acuerdo al derecho internacional. Si se hubieran cometido estos delitos de violaciones a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, prácticas de tortura, etcétera, todo lo que le mencioné, la responsabilidad inevitablemente es del Estado. Inevitablemente. Pero es cierto. Esperemos a que se compruebe. Esto ni siquiera merecía la pregunta, pero quería escucharlo. De comprobarse. De comprobarse. De comprobarse. Voy a marcar una pausa, presidente, para regresar con usted y le voy a hacer una pregunta adelantada para que entremos en ese terreno. El fraude lo han cantado desde hace mucho tiempo. Este fraude que clama la oposición y un sector de los hondureños no es de las elecciones del pasado domingo. Este fraude para muchos viene desde 2014. Desde 2014 con la remoción de magistrados... del 2013, perdón. Con la remoción de magistrados o la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional. Quiero hablar con usted de eso, porque para muchos hondureños se preparó desde entonces para llegar hasta el día de hoy. Hablemos de eso para de una vez sacarlo del camino. Para muchos el origen es ese, pero para usted lo es o no lo es en aquella época en la que era presidente del Legislativo, ¿no? De la Cámara de Diputados. Voy a hacer una pausa. Regreso, si le parece, presidente, con ese tema. Mientras tanto en casa, facebook.com, diagonal, conclusiones, nn, facebook.com, diagonal, conclusiones, nn. Sus comentarios son muchos en tiempo real. Mi cuenta en Twitter, arroba, soy F del Rincón, arroba, soy F del Rincón. La etiqueta, Conclu Hernández, numeral Conclu Hernández, hashtag Conclu Hernández. Estoy con el presidente de Honduras y también candidato en búsqueda de la reelección, Juan Orlando Hernández. Estoy de regreso con el presidente y candidato en búsqueda de la reelección de Honduras, Juan Orlando Hernández. Nos acompaña en este momento y seguimos con la entrevista. Le decía yo, presidente, gracias por seguir aquí con nosotros. Le decía yo, presidente, que para muchos el fraude que cantan, el fraude que denuncian, no es el de este domingo, es el movimiento que se da. Y me corregí a usted, mire, tenía la fecha usted mejor que yo, me imagino que lo tiene fresquecito el tema, 2013, ¿no? Cuando se da esta separación del cargo de magistrados en la corte, en el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de José Francisco Ruiz Geickel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas. ¿Qué pasa aquí? Todos son del Partido Liberal. Todos son del Partido Liberal, es decir, oposición a final de cuentas. Para muchos este movimiento preparó precisamente a un Tribunal Constitucional que después le da la autorización de la reelección. ¿Esto pudiera ser interpretado así o no? ¿Por qué fue conveniente ese movimiento para muchos a beneficio de usted en la búsqueda de la reelección, a pesar de lo que dice el artículo 239? Pero desde ahí muchos piensan que viene el fraude. ¿Qué responde a esto? Yo mencionaba, Fernando, el año 2013 porque fue el año en el que yo gané las elecciones y el entonces candidato Narrala dijo que perdió por fraude. Y también... Yo estaba, yo estaba allá. La candidata Xiomara Castro, usted estaba. Y recuerda que también la entonces candidata Xiomara Castro dijo que perdió por fraude. Hace poco, en esta campaña, uno iba de candidato presidencial y la señora Xiomara Castro de designada presidencial. Y en un momento, en un mismo evento, dijeron que los dos perdieron por fraude. Y un colega suyo, un periodista, le dijo, pero entonces ¿quién de los dos fue el que ganó? Si los dos argumentaron fraude. A eso me refería yo. Ah, bien. Bueno, entonces lo llevo a este escenario que le acabo de plantear. El fraude para muchos no es el hecho ocurrido el domingo, sino que viene desde ese entonces. Para muchos hondureños, el fraude fue precisamente que se le permitiera buscar la reelección. Y muchos sustentan este permiso o esta autorización para buscar la misma a este movimiento que se hace en el Tribunal Constitucional. Estando usted al frente del Legislativo. ¿Qué responde usted a eso? ¿Fue conveniente? ¿Se eliminó a la oposición dentro del Tribunal Constitucional, al menos del Partido Liberal? Con gusto le aclaro, Fernando. En ese momento, el Congreso de la República estaba impulsando una ley muy importante en la lucha contra el crimen organizado. Y esa era una ley de pruebas de confianza para los operadores de justicia, para la policía, para fiscales, entre otros. Y resulta que se generó unas conversaciones muy frecuentes para asegurar que en el Tribunal Constitucional se declarara precisamente inconstitucional la ley que llevaba la idea de implantar las pruebas de confianza, como polígrafo, como temas de medir el conocimiento, el temple de las personas, su capacidad financiera en función de lo que fuera su salario o el de sus cónyuges. Y ese fue el principal motivo. Pero, fíjese usted, que quienes sustituyeron a estos magistrados fueron ciudadanos impulsados por la bancada del Partido de la Oposición, es decir, el Partido Liberal, de una lista que ya estaba desde mucho antes en el Congreso. De tal manera que no se sustituyó por personas impulsadas por otros partidos, sino más bien por el mismo partido de la oposición, el Partido Liberal. Y dígame este tema de que se controla la decisión del Tribunal Constitucional. Voy a citar, si me lo permite, palabras dichas por usted acerca... El artículo 239 es el que dice que prohíbe que quien haya ejecutado o ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo pueda reelegirse en el cargo. Ese es el artículo 239. Bueno, después entonces viene la decisión del Tribunal Constitucional para la reelección. Y usted dice lo siguiente en una declaración. Los tratados internacionales, esto ya después de la decisión, los tratados internacionales que amparan los derechos fundamentales como el de elegir y ser electo, dicen que el bien mayor es que se le respete. Sencillo. Así lo dice usted, ¿no? Partiendo de esta premisa, presidente Juan Orlando Hernández, estaríamos entonces en la misma línea de la reelección, a pesar de un referendo que les dijo no a Evo Morales en Bolivia. Estaríamos en la misma línea de las reelecciones que se dieron en Venezuela. Estaríamos en la misma línea de las reelecciones en Nicaragua de Daniel Ortega. ¿Estamos en la misma línea con Juan Orlando Hernández entonces? Vamos a ver, Fernando. En primer lugar, existieron dos fallos de dos Cortes Supremas de Justicia diferentes en Honduras que a través de su sala constitucional, o lo que usted llama el Tribunal Constitucional, dijeron que en Honduras no se aplicaba la prohibición de la reelección. Se declaró inaplicable ese artículo. ¿Cuál fue el argumento de ambos tribunales? Repito, dos tribunales diferentes. El argumento fue que Honduras es parte de una convención interamericana de derechos humanos que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños a elegir y ser electo. Y que el bien mayor era el derecho de elegir a alguien que pudo haber sido ya presidente y que en consecuencia lo dejaba inaplicable. Yo soy del criterio, Fernando, y lo he expresado a través de iniciativas de ley que están en el Congreso y además mi partido envió al Congreso una iniciativa ciudadana con un millón trescientas mil firmas certificadas para que la reelección tuviera límites, límites de tal manera que fuera como en Estados Unidos, que solamente se permitiera una vez más. El problema es que la oposición no ha querido en el Congreso limitar la reelección. Ha estado en el Congreso. En reiteradas ocasiones hemos propuesto consultas populares y reformas a la Constitución porque ellos querían hacer de ese tema un tema electoral. Yo estoy convencido, como lo dicen mis tesis desde que era estudiante y después de ser abogado en la Corte Suprema de Justicia, que tiene que limitarse. Sí, le escucho, Fernando. Oiga, presidente, pero, y le voy a decir que ese mismo argumento que me acaba de dar usted, con esa idea que tiene usted, es exactamente, y perdón que insista, pero es exactamente el mismo argumento con el que ha salido Evo Morales con el tema de la reelección después de un referendo. Es el mismo argumento, presidente, y usted sabe por qué le traigo el tema en la comparación de ideologías y de proyectos políticos. ¿Cuál sería la diferencia, entonces, entre el argumento que hace usted y el argumento de Evo Morales que a pesar de un referendo donde ganó el no, va a ser ahora habilitado para la reelección? ¿Cuál sería la diferencia, entonces, presidente? Porque, le prometo, es ese mismo argumento. Cuando el pueblo en este caso, perdón, Fernando, cuando el pueblo en este caso, en un referendo, dice que le pone límites a la reelección, le pone límites. No hay manera de hacer eso diferente. ¿Y por qué no se hizo un referendo? Ah, esa es la pregunta que hay que hacerle a la oposición en el actual Congreso Hondureño. Mi partido mandó un millón trescientas mil firmas con una iniciativa ciudadana precisamente... Precisamente... A ver, voy a hacer una pausa, se me congeló la imagen. Nos quedamos en precisamente... Después de la pausa me responde seguramente de nuevo Juan Orlando Hernández, el presidente y candidato en búsqueda de la reelección en Honduras. Ya regreso. Te regreso con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, también candidato a la reelección en estas elecciones. Estaba respondiéndome... Terminando, respondiendo una pregunta, presidente, cuando se congeló la imagen. Lo dejo que termine, me estaba dando la explicación del por qué no se había hecho el referendo, a pesar de que se habían enviado mil y tantas propuestas de parte de ustedes... Perdón, propuestas con ustedes con un millón y tantas firmas. Dígame usted, lo escucho. Bueno, Fernando, espero que por esta interrupción no vaya a decirle a la oposición que es que estamos cambiando algo de la entrevista. Como escuché recientemente en su programa. Imposible. 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 Volviendo. Imposible. Pero usted sabe que hay gente que dice de todo. Pero bueno, yo quiero recordarle al pueblo hondureño y ahora a la comunidad internacional a través de su programa que es mi partido el que manda una iniciativa ciudadana con un millón trescientas mil firmas al Congreso de la República para que se limite la reelección a dos periodos y nada más. Pero además, Fernando, días antes de la elección, de esta elección, como un mes aproximadamente, enviamos una iniciativa de reforma a la Constitución para limitarla. Porque limitarla a dos periodos únicamente, de tal manera que esa es la regla general en el mundo. Y ahora que usted mencionaba el tema de los referéndum o una consulta popular, me parece que es una excelente forma de dejarla limitada de una vez por todas, porque es el pueblo el que participa y dice, este es el límite. El límite a únicamente una vez más que no debe pasar de ahí. Ahora que los resultados hasta ahora, en el ámbito legislativo, le estarían dando la mayoría al Partido Nacional, de acuerdo a los resultados del Tribunal Supremo Electoral que ha desconocido Salvador Narrala. Si las cosas llegaran a quedar como están en los números a favor de usted, su propuesta sería de inmediato un referendo, una consulta popular en torno a este tema de la reelección. Seguramente con la mayoría legislativa, pues entonces pasaría, ¿no? Fíjese, Fernando, que yo dije hace unos meses que inmediatamente que pasaran las elecciones, iban a correr literalmente la oposición, es decir, iba a ir deprisa a aprobar la reforma constitucional para limitar la reelección a un periodo nada más, un periodo adicional. Yo sigo sosteniendo esa tesis, mi partido es un abanderado de que la reelección debe limitarse a una vez adicional, nada más. Su servidor, Juan Orlando Hernández, lo ha dicho y lo confirmo, lo reitero aquí en su programa, Fernando. Y lo tenemos grabado. Usted sabe que yo recurro mucho a esas memorias de entrevistas aquí. Hemos podido presentarlas después con contradicciones. Espero que no sea el caso. Oiga, tengo una pregunta que hacerle porque hay quienes hablan de un control desde la presidencia, desde el Ejecutivo, de casi todos los poderes. Pero yo no me voy a enfocar completamente en eso. Pero sí tal vez en conflictos de interés. Quiero preguntarle. David Matamoros, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, tiene una hija. Esa hija se llama María Andrea Matamoros Castillo. De acuerdo a información oficial de la misma página del gobierno de la República de Honduras, en la web, es subsecretaria de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que es parte de la estructura de gobierno del actual presidente Juan Orlando Hernández. ¿Esto no representa un conflicto de intereses para David Matamoros dentro del Tribunal Supremo Electoral con una hija que depende de la permanencia del nacionalismo, en este caso, de Juan Orlando Hernández en la presidencia, para mantener o continuar con su trabajo? Pudiera ser que si no gana, pues pudiera perder su trabajo. ¿Esto no es un conflicto de intereses para usted? ¿Lo sabía de antemano? Fernando, la vicecanciller María Andrea Matamoros es una persona de extraordinarias credenciales académicas, profesionales. Ha llevado muy bien el trabajo con nuestros migrantes y en ese sentido tiene todo mi respeto. Una persona con alta catadura moral. Yo quiero decirle, Fernando, que David Matamoros-Batson no ha sido electo recientemente en el tribunal. David Matamoros-Batson, si la memoria no me falla, debe de tener ya alrededor de unos tres o cuatro periodos de ser miembro del Tribunal de Elecciones. Así es de que él viene haciendo carrera ahí desde hace muchos años, de tal manera que no debería de existir ningún conflicto de intereses por la claridad que existe en la manera de conducirse en los asuntos públicos. Además, en el caso del Tribunal de Elecciones en Honduras es precisamente un tribunal, un tribunal que toma decisiones como ente colegiado. No hay presiones por parte de la presidencia, del Ejecutivo, del gobierno de Juan Orlando Hernández. A ninguno de los magistrados hay quienes han señalado que hay presiones por parte del Ejecutivo, que hay presiones por parte de la estructura del gobierno para algunos magistrados. ¿Usted puede meter las manos al fuego y decirme que no hay de ninguno? Porque a veces dice el Ejecutivo, bueno, yo no sabía, ¿no? Así lo he escuchado. Pero, ¿está usted seguro que no hay ningún tipo de presión? ¿A ningún nivel tal vez estén presionando sin que usted esté enterado? Fernando, la manera de conducir los temas del tribunal es el tribunal. Es un ente autónomo. Es más, la decisión que ellos tomaron, la que escuché justo cuando usted estaba iniciando el programa, de ir inclusive más allá de las recomendaciones de la OEA y de tomar la decisión de computar voto a voto las casi 5.000 actas que la oposición ha dicho que hay que revisar. Esa es una decisión que yo aplaudo. Me parece que es una extraordinaria decisión en términos de volver más transparente el proceso. Hace poco el tribunal llevó a cabo un escrutinio que le llaman especial de 1.000 actas y realizaron el proceso con entes de sociedad civil hondureña como observadores del proceso, también observadores internacionales, con todos los medios de comunicación hondureños y también internacionales. Y mire cómo son las cosas. Ahí gané yo también en esas 1.000 actas. Oiga, aquí hay un tema, en ese tema de las actas, voy a hacer la pregunta y me voy a la pausa y regreso. Usted se acuerda perfectamente de esto que ocurrió, ¿no? Hay un anuncio del Tribunal Supremo Electoral donde Salvador Narrala saca 5 puntos de ventaja. El sistema se cae al menos en 3 ocasiones. Un poquito menos de 5. Pero ventaja para Salvador Narrala, sea como sea, se cae el sistema, regresa el sistema, cuando regresa usted va ganando. Yo le voy a preguntar y me responde después si quiere de la pausa. ¿Cómo califica usted estas fallas y el cambio en el resultado? ¿Una afortunada coincidencia o desafortunada coincidencia? Pero no se cayó el sistema, no se cayó el sistema. No se cayó el sistema. Así lo reporta... Así lo reporta... Fallas en el sistema, ¿eh? Fallas en el sistema. Pero no fue que se cayó. Así es de que, pero bueno, cuando regresemos si gusta, yo le explico esa situación. Sí, sí, sí. Y también para saber, si hubiera sido al revés, ¿no? Que hubiera estado ganando usted, que tuviera fallas en el sistema, que se arreglara el sistema y usted estuviera perdiendo, ¿Hubiera cantado fraude usted o estaría tranquilo? Hago la pausa, regreso y vamos a escuchar la respuesta de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras y actual candidato en busca de la reelección. Ya va. De regreso con el presidente Juan Orlando Hernández, perdón, y también el candidato a la reelección en Honduras. Le preguntaba yo acerca de estas fallas en el sistema. Coincidencia afortunada, desafortunada, y si hubiera sido al revés, ¿usted no hubiera pensado en fraude? No, para nada, Fernando. Y le voy a explicar por qué. Mire, en Honduras, el sistema de votación opera físicamente, la papeleta. Es decir, en el papel usted marca el voto. Y eso se traduce en actas y las actas hacen todo el escrutinio. Aquí no es como en Venezuela, que es un voto electrónico. Y ahí cuando se cae el sistema pueden ocurrir varias cosas. Aquí es muy diferente. Lo que ocurrió esa noche es que los servidores empezaron a funcionar un poco más lentamente. Pero siempre la información ahí está. Y tanto es así que mi partido solicitó al tribunal, y en estos acuerdos que hemos firmado con la OEA, le solicitamos que hicieran una auditoría forense sobre esa parte informática. Esa noche lo que estaba haciendo el tribunal era nada más recibiendo información de las actas, vía teléfono, vía fotografía, pero el verdadero cómputo es ver las actas y cómo contienen los votos esas actas. Bueno, tanto así que ya hubo un escrutinio especial de mil actas donde se contaron voto a voto, y ahí salí ganando yo. Luego, ahora el tribunal toma la decisión de que estas cinco mil actas, que supuestamente entraron después, de acuerdo a la oposición, las van a contar voto a voto para ver lo que físicamente dice el papel, y en función de eso sacar el escrutinio final de este último tramo. Sí, a ver, y sobre ese tema quiero preguntarle porque en las declaraciones de Salvador Narrala, de su opositor, pues ya prácticamente ha quedado claro que desconoce al tribunal supremo electoral, así lo dijo, desconoce al tribunal supremo electoral, dice que de supremo no tiene nada, en fin, ha planteado entonces que existiera la posibilidad, primero había dicho que de una corte internacional, pero no existe una corte internacional para recuento de votos, pero propone que sea la OEA, la Unión Europea, los tres partidos políticos, Liberal, Nacional y Alianza, que realizaran el conteo sin participación del tribunal supremo electoral. ¿A usted qué le parece esta idea? ¿Estaría dispuesto? Digo, independientemente de la legislación hondureña, yo entiendo que hay una legislación apegada a derecho, hay que seguir ciertas cosas, pero en un escenario en el que pudiera usted decidirlo, ¿estaría de acuerdo? Vamos a ver, Fernando, yo quiero informarle a usted y al público que antes del día de las elecciones, durante seis meses, el candidato de la Alianza, Salvador Narrala, y el candidato liberal, junto al coordinador de la Alianza, Mel Zelaya Rosales, firmaron un documento que fue público. Ese documento decía que no iban a darle ninguna validez a la transmisión de las actas el día de las elecciones por la noche, que está relacionado con lo que usted justo me acaba de preguntar. Dijeron en ese documento firmado, que ahí está, es parte de los archivos de todos los medios de comunicación en Honduras, dijeron que solo le iban a dar validez a la sumatoria de las actas. Ahí mira una de tantas contradicciones del señor Salvador Narrala, bueno, tanto así, que dijo que ustedes los medios de comunicación internacionales y los nacionales desfiguraban la imagen del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y que trastocaban lo que realmente se vivía en Venezuela. Ah, sí. Y hacía un poco, dos o tres años antes, había dicho que lo peor que le podía pasar a Honduras era que un partido como Libre, que ahora es parte de la Alianza, de una izquierda radical, fuera regresar al poder en Honduras. Luego en otros eventos dijo en iglesias que era de una denominación cristiana, en la otra iglesia dijo que era de esa otra. Eso es parte del día a día del candidato de la oposición. Nosotros lo conocemos aquí en Honduras. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer una pausa. Presidente, tengo muy poco tiempo, pero quiero hacerle una... Ah, ya se nos acabó el tiempo. No puedo hacer una pregunta más rápidamente. Dígame usted, ¿estaría dispuesto a una segunda vuelta, sí o no? En Honduras solo existe una sola elección. No hay segunda vuelta. Ya, con eso me respondió todo. Salvador Larrala, bueno, ya no me da tiempo. Ya me están diciendo la oposición que se nos fue el tiempo demasiado rápido. Nada más compartirle a usted que la etiqueta concluo Hernández llegó a ser tendencia mundial número cinco. Es la tendencia mundial número cinco en este momento en Twitter. Presidente Juan Orlando Hernández, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir muy al pendiente de lo que ocurre allá en Honduras. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Saludos a todo su público. Un gusto. Gracias, muy amable. Buenas noches. Ahora sí hago una pausa urgente y regreso sin nueva producción. Me marcate. Ahora sí. Gracias por ver el video.